¡Vengo, vengo, vengo, vengo! Yo, sube, sube, sube Rumba, rumba, rumba La gu�that sale para Parisia Vevamo a Parisia, Vevamo a Parisia Vevamo a Parisia, Vevamo a Parisia Vevamo a Ven Keah No pich about man . Nos vamos a matar Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guiales salen a París Y vamos 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 a su ¡Ya gana! Ahora rompe el barrio Dale, toma Contra la pared Arrebátate y hazte la boca Contra la pared Vamos, no, no Y es triste que contra la pared Un teo, un teo Encontra la pared Como o diz Irra peta a Porte �� Все, todo Arrebate y hazte la boca Contra la pared Un teo, un teo, un teo Cada vez que veo No me leveo Que do assim Salgoollas Y te rogo Atatatata Creo Mioso para del Vai o teu Si te da formpine Un teo Entrae a pract système Estamos branquistas Un texas エse Muébela cadena Como digit taking Smartew ilt�데 Atatatata El ¡Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo y voy! 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 ¡Gracias!